Este viernes fue inaugurada la nueva imagen de la plaza del sector Villa Costanera de Puerto Natales. El lugar cuenta con una nueva multicancha con pastos sintéticos, juegos, máquinas de ejercicios y un punto verde. Una tarde especial, una tarde donde los vecinos y vecinas del sector Villa Costanera de la Junta Nº 7, a través de su directiva, de los niños y niñas de las familias que hoy día están aquí presentes en este espacio ciudadano tan importante para el desarrollo de su barrio, podemos inaugurar y concretar un proyecto que fue una iniciativa de la directiva de su presidenta, doña Vanessa, y también un compromiso de quienes asumimos la gestión municipal el 2021, el año 2022. Vinimos a la inauguración de esta sede vecinal, que era un proyecto también fril, pero que venía de la administración anterior. El trabajo de años y el sueño anhelado de los vecinos era contar con un espacio de entretención como este. Nos sentimos muy contentos hoy, nos sentimos muy contentos porque hoy ha sido un día espectacular, el día nos ha acompañado, estamos muy felices como directiva por este proyecto, este proyecto ha sido de muchos años para poder llegar hoy como estamos. Yo me siento contenta como presidenta, esta es mi última gestión, mi última inauguración, así que ya el próximo año yo no voy a estar, pero esto para hacer los recuerdos que va a quedar de la directiva. Me pareció genial porque antes había una tierra, los niños se caían y los parques, lo hacían un poco de juego y tenía como de fierro y los niños así estaban. ¿Y ahora cómo lo encuentras? Me encuentro bien. ¿Qué te gustó? Me gustó la cancha y los juegos de allá. ¿Ahora puedes venir a jugar la luta bien? Sí, porque yo vivo como por allá, pero yo vengo acá a disfrutar. Hacía falta una renovación de la cancha y del parque, porque ya estaba hace muchos años ya deteriorado y no había habido mejoramiento, ya, y era muy peligroso para los niños venir a jugar, ya. Así que agradecido, que es una cancha muy bonita, esperamos que la cuiden y que disfruten en los tiempos libres que puedan, ya. Pero lo más importante es que se diviertan, la pasen bien y cuiden su parque, que es de su población y es para todo en general. El proyecto fue financiado por el gobierno regional a través de un proyecto FRIL. La inversión fue de más de 160 millones de pesos.